Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el Satisfactory. Y nada, antes de continuar, como ya sabéis, estamos acabando este juego. Y creo que estoy acabando también el Banner, ¿no? Y he estado echando una ojeada a juegos interesantes que hay por ahí. Y antes de continuar con el Satisfactory, quería enseñaros los juegos que he visto por ahí interesantes. Que tengo pensado jugar algunos, ya veremos a ver a cuáles juegos, ya veremos. Pues nada, vamos a dar un paseo por el Steam. Pues nada, vamos a echarle una ojeada aquí al Steam. Tengo aquí unos juegos, unos cuantos juegos que he estado mirando, para que veáis. Voy a jugar, ya os digo, voy a jugar a este fijo y a este y al grande, seguramente. Vamos a ir viéndolos por orden, para que veáis. Y luego os enseño unos cuantos que he visto que pueden estar interesantes. Pero como no tengo tiempo para jugarlos, ni de broma, no tengo tiempo. Si tuviera tiempo los jugaba todos. Vamos a echar, este me ha llamado la atención. Sale el 22 de julio. Problema, que va a salir acceso anticipado. Va a salir con acceso anticipado. Y está en inglés. Pero bueno, no está en español. No está en español. Me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención. No sé si lo habéis visto alguno vosotros. Vamos a echarle un ojo a los vídeos. Para que veáis. Vamos a echarle un ojo. Voy a bajar un poquillo el volumen. Tiene buena pinta, eh. Tiene buena pinta. Esto ya os digo, seguramente lo juegue. Tiene las animaciones de batalla, son así como el Darkest Dungeon. Miren, ahí. Tiene buena pinta. Habría que ver. Habría que ver ahí. A ver, a ver. A ver, vamos a ver un momentillo. Interesante. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Vamos a ver más vídeos del... El segundo vídeo creo que salen los tíos hablando del juego. Que no me interesa. Yo lo que quiero es que me enseñen gameplay. Vamos a ver. Pero tiene buena pinta. Sale un narrador hablando como en el Darkest Dungeon. Esta no es la misma compañía. La compañía del Darkest Dungeon no es Red Hook Studios. Esta no es la compañía del... Serán desarrolladores que se han marchado del... A ver, ¿cómo se llama la... Los Pilgrim? No tengo ni idea de esta compañía. No me suena. No me suena. Nada, aquí sale hablando. No me interesa. A mí se llama el juego, amigo. Vamos a ver... Aquí. Vamos a ver... Hay texto, eh. Cuidado. Cuidado que está... Está en inglés y hay texto. Bueno, malo será. Yo más o menos el vocabulario básico... Sí. Yo creo que le vamos a dar. Yo creo que le vamos a dar, eh. Yo creo que le vamos a dar. Habría que ver eso de las... Supongo que será... Posición delantera. Bueno. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Me ha entrado por los ojos. Me ha entrado por los ojos. A ver qué tal. A ver qué tal. Seguro que alguno lo conoce. Pues nada, vamos a ver el siguiente. Otro que me ha llamado la atención. La estética que tiene. La estética que tiene. Paleta de colores en blanco y negro. En tonos de grises y tal. Con el rojo destacando. Con un color vivo. Tiene buena estética. Tiene buena estética. Este es de estrategia y de tácticas por turnos. Estilo XCOM. Tiene toda la pinta. Lo típico. Cuadrícula. Tal. O como... Como los Fire Emblem. No sé si habéis jugado algún Fire Emblem. De estos de Nintendo. Pues también. De ese estilo. Cuadrícula. Supongo. Por la pinta que le veo aquí. Sí. Me molan los gráficos. El aspecto gráfico que tiene este juego. Esto me llama la atención mucho. Pero claro. Si le doy a este no le voy a dar al... Al otro. No le voy a dar al otro si le doy a este. Ojalá tuviera tiempo para jugarlos todos. Ojalá. Este. Este sale... Este no viene con... Con acceso anticipado. Este ya te sacan el juego. Este es un punto a favor. Contra el otro. Y... Está en español. También otro punto a favor. Ya... Ya veremos. A ver. Ya veremos. A ver. Ya veremos. ¿Qué más por aquí? Vamos a ver. Este lo voy a poner aquí. Este. Este lo voy a jugar. Este os dije que lo iba a jugar. Este os dije que lo iba a jugar. De auxilio. Este lo voy a jugar. Yo este lo voy a jugar. Este es el que os dije que iba a jugar. Vamos a echarle un ojo. Es un survival. Te haces enano. Eres un enano. Andas por el jardín. Te atacan toda clase de bichos. Tiene muy buena pinta este juego. Yo ya os digo que este lo voy a jugar fijo. Y luego ya veremos si juego el Bagrus o el otro. No sé. No sé. Los tres no creo que los pueda jugar. No tengo tiempo. No me va a dar. No tengo tiempo suficiente. Como trabajo. No tengo tiempo. Si no... Te tiene buena pinta. Ahí va el Frodo Oscuro. Que le va detrás. La arañita. Este lo voy a jugar. Este lo voy a jugar. Este tiene que ser cachondeo. Problema de este juego. Que es multijugador también. Es de un solo jugador y multijugador. Pero es que... Si yo juego solo... Vamos a ver. Un jugador y multijugador. Seguramente tarde mucho más... Que jugando en multijugador. Pero yo lo voy a jugar. Yo lo voy a jugar igual. Yo lo voy a jugar. Seguramente me lleve mucho tiempo a hacer las cosillas. A hacer las cosillas. Seguro. Yo lo voy a jugar. Yo lo voy a jugar este. ¿Qué más tenemos por aquí? He visto este. Pero este nada. Este es un prólogo. Quizá lo juegue. Quizá lo juegue. Juega una partidilla para ver... Lo que va a ser el juego. Esto es como... Una presentación del juego. Que a saber cuándo saldrá este juego. El juego completo. A saber cuándo saldrá. Aquí te enseñan el prólogo. Un survival. De... De Marte. A mí la verdad es que esta clase de juegos. Espaciales y tal. Hay otro que me ha llamado más la atención. Hay otro que me ha llamado más la atención que este. Pero claro. En el otro no me enseñan nada. Me enseñan una mierda. Me enseñan cuatro... Cuatro capturas de pantalla. Os lo enseño. Este. 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 Y a saber cuándo saldrá este. Este no tengo ni puta idea de cuándo va a salir este. Vamos a echarle un ojo. Hay cuatro capturas de pantalla. Sí. Todo muy bonito. Pero a saber cómo va a ser el juego. En definitiva. Y el vídeo no te enseña nada. Pero me ha entrado por los ojos. Os enseño el vídeo para que lo veáis. No aparece nada de gameplay. Y hostias. Pero tiene pinta de que va a ser chunguillo. O sea, chunguillo me refiero. Estilo. Estilo. Vamos a ver. Estilo. ¿Cómo se llama? Hombre. Ahora. Space Engineers. Tiene pinta. Yo le daría. Pero. Ya veremos. A ver. De aquí a que salga esto. De aquí a que salga esto. Complicado. Vale. ¿Qué más por aquí? Este. Este os lo enseño. Este no creo que lo pueda jugar. Este es multijugador. Este es para jugar multijugador. Pero este tiene muy buena pinta. Este tiene muy buena pinta. Rol multijugador. Este tiene buena pinta. Yo este lo jugaba de buena gana. Yo este lo jugaba de buena gana. Vamos a echar una ojeada a los vídeos. Creo que no los he visto. De una buena pinta. Es cooperativo. Pero este os va a jugar con amigos y tal. Este. Uf. Yo lo jugaba de buena gana. Va a echar unas risas y tal. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. ¿Qué más por aquí? Este. Este. Este es gratuito. Este quizá eche una partidilla. Este va a salir. Este no. Pensé que iba a salir hace poco. Retro de poco. No sé cuándo va a salir este. Pero este también tiene buena pinta. Este no lo voy a jugar a mí. Competitivo y eso. Paso. Pero. Una partidilla quizá eche. Para ver el juego. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. El vídeo que traen de presentación. Este es competitivo. Será competitivo y competitivo por equipos y tal. Y varios contravalos. Desgrima y tal. Bueno. Tiene buena pinta. ¿Cómo se llamaba el juego ese que no tuvo mucho éxito? Que se gastaron un pasto en el juego. Ahora no me sale el nombre. Ahora no me sale el nombre, hombre. No me acuerdo del nombre del juego ahora. Lo jugaba un youtuber que me gustaba mucho ver, coño. El necrobate. ¿Cómo se llama el nombre? ¿Cómo se llama el juego? ¿Cómo se llama el juego? No tenía estos gráficos. Ahora no me sale el nombre del juego. No me sale el nombre del juego. No me sale el nombre ahora del juego, coño. No me sale el nombre ahora del juego, coño. No me viene a la cabeza el nombre del juego. No sé. No me sale el nombre ahora del juego. No me sale el nombre ahora del juego. No me sale el nombre. Es que encima sale el mismo día que el ground. Su puta madre, hombre. A tres juegos a la vez no me da tiempo a jugar. Ya me cuesta jugar a dos a la vez con el tiempo que tengo. Pero este me gustaría jugarlo también. El uno me gustó, la verdad. Viene con otros gráficos, con otra estética. ¿El uno era pixelado? Puede ser. Ya no me acuerdo. Porque ya jugué hace mucho. Vamos a ver. Vamos a echarle una ojeada. Este viene con trazos así. Sí. El otro no tenía estos gráficos. Era pixeladillo. Y tal. Pero sí, es la misma esencia. La misma esencia, más o menos. Este, cuando te mataban, venía el sucesor. ¿Cuántos me habrán muerto a mí? Me queda con Ross. Pero molaba, ¿eh? Este juego me molaba. El uno. Este. A ver qué tal. Tiene buena pinta. Será como el uno. Será como el uno. Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta. Con gráficos así un poquillo más, ¿qué tal? Más vistosillos, quizá, para algunos. A mí los gráficos pixelados tampoco me parecen malos. Depende para los gustos. Pues sí, este me molaría jugarlo. Pero no sé si lo podré jugar. Y alguno más. Me he dejado juegos por ahí, seguro. Me he dejado juegos por ahí. Me he dejado juegos por ahí. Este no lo voy a jugar. Este será un juegazo, pero... Yo, como el curro que tengo, salgo de repartir, me voy a poner a jugar a un juego de... Voy a hacer repartos por ahí. No. Puede tener buena historia, lo que queráis, pero no. No va a peper, la verdad. Hombre. Tiene buena pinta, ¿eh? Una fumada del colima. No sé yo. Alguno me dejaré por ahí. Alguno seguro que me dejo. Que me he dejado. Que se me ha olvidado mirar por ahí. De los que he visto. Y nada más. Pues nada, vamos a continuar con el... Con el satisfactor. Satisfactor. Vamos a continuar. Vamos a continuar. No sé... Habíamos acabado en el episodio anterior. Habíamos acabado... Los limitadores de IA. Exactamente. Y los conectores de alta velocidad. Vamos a echarle un ojo, a ver. Y tengo que probar lo que me dijo el torpedo. Lo de la tecla P. Para la cámara. Para el modo foto. Me puede interesar eso. Me puede interesar. Ya le echaremos un ojo ahora. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí, hombre? No, 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 no. Vamos a cargar aquí. A cargar específicamente aquí. Me ha cargado un auto guardado. No. No. ¿Dónde guardar específicamente? Antes de entrar en la isla esta. Aquí no hay nada. No sé qué cojones hay. Aquí no hay beta de uranio. Me hace daño. ¿Será? ¿Será? ¿Será algo que tienen planeado para el futuro? No tengo ni idea. Pero aquí no puedo pasar. No puedo entrar. Aquí. Ya veis. He echado una ojeada. Ayer en el final del último episodio. Del último capítulo. He echado una ojeada. He venido con nueve chutes. Y nada. He dado una vuelta por ahí. Y no hay nada. No hay nada. Si es que no está el uranio aquí. No sé qué cojones. No sé qué cojones hay aquí. Que me hace daño. No hay nada. Pues nada. Vamos a continuar. Vamos a volver. Vamos a volver. Y vamos a hacer... Yo creo que vamos a buscar una beta de uranio. Vamos a dar una... Una vueltecilla por ahí. Yo creo que sí. Y antes de nada me voy a poner... Me voy a poner esto. El traje lo dejo... Lo dejo por ahí. El traje lo dejo para cuando... No sé si me valdrá. Para entrar... Espero que me valga. El traje anti-radiación para entrar en... En las cuevas... Que tienen toxicidad. Normal. Yo creo que me valdrá. Si no... Mal asunto. Y a esto tendría que vigilar. Es que aquí vamos a tener un problema. Cuando se me llenen los cofres... Este ya está lleno. Este se está llenando. Cuando se me llenen... Cuando se me llenen los cofres... ¿Qué me va a pasar aquí? Se me va a parar aquí la producción. Se me va a parar la producción de aluminio. Si se me para esto... Esto... Esto me va a joder. Claro. Esto ya está lleno. Esto vamos a vaciar. Vamos a vaciar. Esto está lleno. Claro. Ahí está el problema. Se me llenó antes. Se me llenó antes. Cuando se me paró la producción de aluminio. Se me llenó esto. Vamos a vaciarlo un poco. Hasta que se desature. Vamos a ver si ya están desaturadas. Esto debería ir como un reloj. No va porque están llenas por ahí. Está lleno el... Vamos a vaciar más. Vamos a vaciar más. Voy a dejar vaciando ahí. Y aparte de eso... Si esto deja de producir... Esto... Seguramente tenga problemas aquí con el... Con el agua. Esto... Esto solta agua. Exactamente. Esto solta aluminio y suelta el agua. Si deja de producir el agua... Aquí... El agua que viene por aquí. El circuito cerrado este que tengo aquí montado. Me va a dar problemas aquí. Luego a la hora de arrancar. Seguro. Seguro que me da problemas. Seguro. Seguro. Así que... Está complicado. Tengo que tener esto en marcha siempre. Habría que ver cómo hago para que no... Cuando se me llene el cofre. Quizá los... El programable pueda ponerlo... Para algo de eso. Que cuando se me llenen los cofres... No sé yo. De momento voy a poner otro. Vamos a poner otro cofre aquí. Vamos a poner otro cofre. Organización... Otro contenedor de almacenamiento. Puedo hacer la fumada. Vamos a hacer así. Esto por aquí. Vamos a poner... Y esto por aquí. Esto de aquí a aquí. Y esto de aquí a aquí. ¡Hala! No, no, no. Y esta... Esta aquí no. Y esta... Y esta... De aquí a aquí. Por arriba. ¡Venga! Vale. Aquí ya tengo más tiempo. Que vaya funcionando esto como Dios manda. Aquí, ¿qué le pasa a esto? No está enchufada. O sea que estoy produciendo más aluminio todavía. Esta no la tenía enchufada. La cinta. Estoy produciendo mucho más aluminio todavía. Aquí... Pues me fallaba la producción aquí, amigo. Aquí me fallaba la producción. Esto lo voy a quitar. Vamos a ver qué tal va esto. Aquí... Está fallando la producción, eh. Debería ir como un reloj. Como me iba antes. Esto debería ir como un puto reloj. A ver qué pasa aquí. 140, 280, 420. Esto... Esto tiene que ir como un reloj. El aluminio... Le está llegando la chatarra. Le está llegando la chatarra a los tres. Esto no va muy bien. ¿Qué pasa aquí? Esto debería ir sin... Sin atascamientos. Debería ir sin atascamientos. ¿Cuánto estamos produciendo aquí? Vamos a echarle un ojo. 240. 240. Y 240. 480. 720. Y 240. 720. No, 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 no. ¿Qué cojones estoy mirando aquí? No. 80. 80 por 3. 80, 160, 240. Y esto no está procesando 240. Las que tenemos aquí puestas. 60. 6 por 4, 24. Tengo las 4 puestas. 1, 2, 3, 4. 6 por 4, 24. Exactamente. Esto debería ir como un puto reloj. 6 por 4, 24. Voy a vaciar el cofre. Vamos a vaciar el cofre de lingotes. Vamos a vaciar todo esto. ¡Hala! Ahí, ahí, ahí. Como un puto reloj. ¿Qué pasa, hombre? Bueno, claro, hay almacenados por aquí. Hay almacenados. Esto debería ir como un puto reloj, ¿eh? Esto porque se ralentiza. Si tengo una cinta de nivel 4. 4, 80 pueden pasar por aquí. Por aquí pueden pasar 4, 80. Oye. ¿Por qué se me ralentiza esto? Esto... No sé. No sé. Bueno, vamos a continuar a lo que estamos. Vamos a investigar. Vamos a ver si puedo investigar algo más por aquí. Conectores de alta velocidad. Vale. Tengo que coger más. Ahora. A ver si tengo. Exactamente. Conectores de alta velocidad y los limitadores. Limitadores tengo 82. Vamos a coger conectores y vamos a investigar cosillas. Las cosillas que nos faltan. ¿Y a esto cómo le llamo? Si estamos aquí en el polígono de la grega, le voy a llamar a esto Repsol. Vamos a poner aquí una... Le vamos a llamar Repsol. La refinería de Repsol. Ahí estuve yo haciendo prácticas. Ahí en el polígono de la grega. Refinería de Repsol. 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estuve yo. Tres mesillos. Cuando acabé el ciclo de programador informático. Desarrollo de aplicaciones informáticas. Ya hace años de cojones. En el área de control y sistemas. No puedo... Supongo que no podré decir nada. Por si acaso no voy a decir nada de lo que hacíamos. Pero... Ahí estuve yo. Tres mesillos. Tres mesillos de prácticas. Y al final nada. Pues nada. Vamos a continuar. Vamos a echar una ojeada. A ver. Tengo 68. Me llega. Para investigar cosillas. Yo los voy a coger por si acaso. Y aquí voy a coger... Vamos a coger 100. Y vamos a echar una ojeada. A ver. Si puedo desbloquear alguna cosilla más. Allí. En el NAB. Caterio. Vamos a ver. Vale. Me faltan ordenadores. Para los superordenadores. Vale. Vamos a pillar unos ordenadores. Vamos a pillar los ordenadores. Vamos a pillar los ordenadores. Aquí no. Aquí. Aquí. Vale. Que van... Al segundo cofre. Vale. Al segundo cofre de aquí. Vamos a ver. Ordenadores. No sé cuántos me he pedido. Voy a coger así. Y a ver el... El modo... El modo... El modo foto. Al AP. Vamos a ver. Pumada es esta. Como unos prismáticos. Modo de alta resolución. Ni idea. Vale. Vale. Ok. Para mirar de lejos y tal. Vale. Pues nada. Vamos a desbloquearlo del NAB. Y vamos a continuar. Es aquí la isla. La isla... Es esta. Es esta puta isla. Y hay más por ahí. Vamos a ver. ¿Qué cojones hay ahí? ¿Uranio no hay? ¿Uranio no hay? No sé. No sé. No sé qué cojones hay ahí. ¿Será algo que van a hacer después? Puede ser. Es que no hay ni bichos. Por no haber... No hay bichos. No hay bichos. Hay vegetación y tal. Terreno. Pero... Bichos no hay. No hay ningún bicho. No hay nada. Vamos a ver. Caterio. ¿Cuánto tarda esto? Tres segundos. Vale. Investigamos esto. Esto también lo quiero investigar. Pero me pide... Esto. El generador geotérmico. Esto quizás sea lo último que hagamos. Uf. Tengo que hacer los superordenadores. ¿Cómo se hacen los superordenadores? Vamos a echarle un ojo. Electrónica. Será. Vamos a ver. Aquí no. Aquí. Supongo que será con las piedras que he hecho. Los conectores de alta velocidad. Limitador de IA. Tiene pinta. Aquí no está en electrónica. Aquí menos. Ya ni miro. Aquí no. Superordenadores. Me pide plástico. Su puta madre con el plástico. Vale. Justo. Me pide ordenadores. Conectores de... Limitadores de IA. Conectores de alta velocidad. Y plástico. El puto plástico. Me va a dar problemas el plástico. Tengo que hacer producción de los... ¿Cómo se llama, hombre? De los polímeros. Que me están sobrando. Pues en el próximo episodio hacemos esto. Dejo haciendo... Dejo haciendo las piezas. Las vamos a necesitar para los superordenadores. Vamos a ver... Vamos a echarle un ojo. 52 por minuto. Me pide 5. 5 por minuto. Su puta madre. Esto vamos a tener déficit también. Y encima tenemos que gastar más plástico para esto. Porque las placas... Las placas inteligentes... Me piden plástico. Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado. Vamos a borrar. Puedo hacer la producción... Pero es que me voy a quedar sin... Sin la producción anterior. Como no le ponga... Como no le ajuste bien la producción. Voy a coger estructuras modulares pesadas. Tengo... Tengo para hacer... Voy a coger barras de hierro. Y... A ver, hombre. Barras de hierro y... Y hormigón. Vamos a coger barras de hierro y hormigón. Tengo espacio, vale. Hormigón. Estoy por hacer motores. Estoy por hacer los motores a mano ahora. Así de hormigón. Barras de hierro. Vamos a abrir las cajas estas. Ya que estamos. Vamos a coger discos duros. Así me llegará. Producción tenemos de sobra. No me va a petar el... Si enchufo un momentillo... Vamos a ver, hombre. A ver, hombre. No hay por aquí una... Aquí. Esto no creo que me pete. Cuatro mil y pico... Cuatro mil cien megavatios. No me va a petar. Vamos a hacer unos pocos motores de... Superordenador. Esto no es un ordenador cuatrico. Esto no es ordenador cuatrico. Hay otro más. Todavía. Hay otro más. Y aquí... No, hay piezas industriales, supongo. El motor turbo. Piezas industriales. ¿Qué me pide esto? Es que no sé cuantos me hacen falta. No sé cuantos me hacen falta. Necesito motores. Esto lo puedo hacer con goma y osciladores. Estoy por llevarme cosillas, eh. O los hago aquí. Es que no sé los que me van a hacer falta. Voy a hacer uno. Vale. Vamos a ver. Voy a quitar. Esto lo vamos a quitar. Vamos a hacer espacio en el inventario. Si no... Esto fuera. Esto fuera. Las flores ya las cogeré. Que le den por culo. Las flores ya las puedo tirar. Ese también. Esto fuera. Voy a coger 50 motores. O más. Pero es que esto... Y 300 de goma o así. Me pedirá dos o tres motores. No creo que me pida más. Voy a llevar las piezas conmigo. Y luego las crafteo allí. Para lo que me haga falta. No va a haber problema. Para la que me pide 200 y pico. Que está por ahí cerca el taladro con la bauxita. Exactamente. Está por allí cerca el taladro con la bauxita. Ahí no vamos a tener problema. Puedo subir por aquí. Puedo ir por ahí. En línea recta. Voy por el camino que he hecho para la bauxita. Todavía tengo que explotar el azufre que estamos mandando. No lo estoy explotando. Valdría para lo del uranio. Pero como vamos a pasar... Yo voy a pasar del uranio ya. Sinceramente. De explotar el uranio. Exactamente. Si me lo piden para otra cosa. Si me lo pudiera... Si desbloqueásemos el turbofuel. Eso sí que lo haría. Porque me interesa. Me interesaría ver el turbofuel. Esa me interesaría. Pues nada. Vamos por aquí. Aquí tengo postes. Así que... Aquí no va a haber problemas. Hasta puedo conectar... La torre esta. La torre de radar. La voy a conectar. A la electricidad. La vamos a conectar. Chupa 30 megavatios. La voy a conectar. Vale. Primero vamos a ver. Vamos a bajar por aquí. Exactamente. Voy a bajar por aquí. Vamos a mirar cuántos motores me pide. Te vas a tomar un chute, amigo. Habrá que ponerse el... Habrá que ponerse el traje. Ya lo probamos. Aquí me protege. Pues en la isla no sé qué cojones hay, eh. No sé. Si cojo el uranio me contamina. No sé si podré tirarlo. Así que no me la juego ni a cogerlo siquiera. No me la juego. Paso de cogerlo. Paso de cogerlo. Seis motores. Pues no vamos a tener problema. Voy a poner aquí el... La estación de fabricación. A ver, hombre. Tengo que hacer... Esto. ¿Cuántas me pide cada motor? Tengo uno. Dos, cuatro, seis... Ocho... Diez. Tengo que hacer diez. Ostras, me voy a quedar sin... Pero puedo hacerlos. Puedo hacerlos. Tengo que hacer diez de estos. Bueno. Duran bastante. Duran bastante la... La protección. Bastante. Vale, he hecho cinco. Necesito cinco más. Vamos a ver. Motor turbo, justo. Me pedí a seis. Tengo uno. A ver. Para un puto disco duro. Solo para un puto disco duro. Habría que hacer la producción de esto. Para mejorar los taladros y tal. Habrá que hacer. Habrá que hacer. Ahora que hacer. Ahí. Vale. Ya puedo abrir esto. Ahí estamos. Hostia. Venga. Venga. Dame el disco duro. Aquí viene el turbo fuel. Hostia. Aquí tiene que venir el turbo fuel. Vale. Este ya está. Este ya está. Voy a quitar la baliza. La voy a dejar. Hay algo interesante por aquí. No. No veo nada interesante. Nada. Pues nada. Vamos a continuar. Vamos a por el siguiente. Los limitadores. Y los 267 megavatios. Ordenadores cuánticos. Voy a echar una ojeada allí. A ver qué cojones me piden. Me pedirán los superordenadores. Una de ordenador cuántico. Yo esta pieza no la tengo. ¿Cómo se hace esto? Ya tengo todos los sitios desbloqueados. O no me he fijado yo. La he desbloqueado y no la he visto. Voy a echarle un ojo aquí. Voy a echarle un ojo aquí. Voy a echarle un ojo aquí. Aquí no está. Puedo buscar. No puedo buscar por aquí. Aquí no está. Aquí no está. Quizás sea de dos piezas. Aquí no está. Aquí está el superordenador. Batería. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Batería. Cuatro rotores. Dime que sí, por favor. ¿Qué me falta? Me faltan tornillos que los puedo hacer. Vamos a hacer tornillos. Cien. Así. Cuatro rotores. Veinticinco. Vale, me pide veinticinco. Eso que me pedía veinticuatro. Vale. Cuatro rotores. Voy a poner al asamblador a ver si aparece ahí el ordenador. ¿Cuánto? Con dos piezas. Aquí no está. Electrónica. Aquí no está. Aquí no está. Es una que está sin hacer todavía. Aquí no está. Aquí no está. Pues no tengo ni puta idea lo del ordenador cuántico. No tengo ni puta idea. La voy a dejar marcada. La voy a dejar marcada. Vamos a buscar la beta de Urán. Ya que estoy por aquí. ¿Dónde está la beta de Urán? Seiscientos metros. Vamos para allá. Vamos para... Vamos a... A coger los discos duros primero. Aquí, por ejemplo. Y esto lo borramos. Y... Esto lo enchufamos. Ahí estamos. Ahí está. Vale. Y limitadores de IA está para allá. Me voy a quedar sin cable. Está aquí. Vale. Puedo ir por aquí. Sin problema. Voy a entrar con el traje. A ver si me funciona. Por favor que me funcione. Ahí está. No me funciona. El puto traje. No me jodas, hombre. No me jodas. Da igual. Da igual. Entramos rápido y salimos. Tengo que llevar la puta mascarilla aquí ocupándome espacio de inventario. Tengo que gastar espacio de inventario en esto. Dos espacios de inventario. Dos espacios de inventario. Cuatro espacios de inventario. Los filtros de la radiación. Y los filtros de gas. Es lo que hay. Si quiero explorar. No puedo explorar la cueva, entonces. Vale. Tengo que ir con el chisme de los chutes. Esto de aquí. Aquí. Y esto de aquí. Aquí. Vale. Vamos a ver. Arañones no hay porque los he matado. No debería haber. Coge esto. Lárgate de aquí. Rápido. A ver. Sube. Hostia. Esto lo borramos. A ver, hombre. Déjame borrar esto. Vale. Hemos cogido esta. Esta es la chunga. No he cogido la baliza. Le pueden dar por el culo. Y solo me faltan las estructuras modulares. Si me tiro al agua la palmaré. Seguro. Su puta madre, hombre. Y por aquí. Voy a echar una ojeada. Por aquí no tiene pinta de haber un... ¿Cómo bajo yo por aquí? Hostia. Aquí me la doy fijo. Si me tiro al agua me la doy. Me muero. Lo probamos. Que como pierda todas las cosas... Me voy a tirar al agua. Me voy a tirar al agua. A tomar por culo. Aquí no cubre. Aquí cubre. Vale. No me ha pasado nada. Si este yo lo he abierto. No, 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 no. No he muerto de milagro. Lo van a dar por culo. Pero creo que ya lo he abierto. Esto ya lo he abierto. Yo pensé que ya moría, eh. Que ya me iba al hoy. A ver si llegó hasta aquí. Sí, ya lo he abierto. No, 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 no. A ver, tenemos que ir para allá. No me la voy a jugar. Voy a coger estos cimientos. No, 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 tío, no. Me cago en tu puta madre, hombre. Me cago en tu puta madre. Bueno, voy por aquí. Voy por aquí. Esto lo vamos a coger. Tres discos duros. ¿Por dónde voy ahora para... Para volver? La de uranio no sé dónde cojones está. Pero quiero verla hoy. Hay uranio por aquí. Solo una beta. No está marcando esa. Que no... Un momentillo. ¿Por qué se ve tan mal ahora? De lejos. No he tocado nada en las opciones. Hay una 1400 por allá. Podríamos... Podríamos echar un vistazo por ahí. A ver qué hay. Que no hemos... No hemos visitado esa zona. Voy a echar un vistazo por ahí. Vamos a echar un vistazo. 1400 metros para allá. Así exploramos un poquillo. Y si me encuentro... Si me encuentro... Algún disco duro más... Los marcamos. Si los puedo abrir los abro. Y si no los marco. Por aquí hay un lugar del accidente. Por aquí hay un... Un sitio accidentado que no hemos estado. Ahora algún bicho peligroso. Seguro. Si. Ya lo estoy viendo. Lo voy a esconder detrás de él. Lo voy a tirar. Vaya fuerza de mis cojones que tienes, amigo. Válgate de aquí. Como me mate el mierdas este. Has muerto ya. No has muerto. Venga. Me cago en tu puta madre. Los otros nada. Los otros nada. Vamos a zurrarle normal. Hay otro por ahí. A ver, hambre. Vamos a ver qué me pide esto. Vale. Vale, de puta madre. Me la llevo. Me llevo otro disco duro. Me cago en la puta que os parió, hambre. Uraña. Trescientos metros. Otro bicho de estos. Me cago en tu puta madre, bicho. Asqueroso. Doscientos metros por allá. Vale. Y... Y por aquí hay. Por aquí hay. Por aquí hay un... Ahí arriba. Tiene toda la pinta. Dime que no, por favor. Me he estado para arriba. Me he estado para arriba. Pues lo van a dar por cul. Me lo van a dar por cul. Si tal voy después. Voy a ver el puto uranio. Me está vacilando. El... El... El radar. Me está vacilando. Me está marcando por aquí. Vamos a ver, hombre. Lo tengo que ver a cojones en algún sitio. Uranio. Ahora me lo marca para allá. Ahí está el lugar del accidente. Pues quería ver el uranio. Y no... No lo vamos a poder ver. Yo aquí no lo veo. No sé. Es que ni se ve el... El parpadeo. 142 metros. Tiene que parpadear en algún lado. No se ve parpadeando, si quiere. Me voy a subir ahí. Me voy a subir aquí. Ahí, qué cojones hay. Vale. Me ha llegado. ¿Qué cojones hay ahí? ¿Qué es eso? Hay bichos. Yo creo que no hay bichos. Hay un bicho tocando los cojones. No hay ningún bicho por aquí. ¿De verdad? Vamos a ver qué me pide esto. Vale. Tenemos esto. No llevo otro disco duro. De puta madre. Cinco discos duros. Bueno. No llevo esto. No me hacían falta los motores. Algo más por ahí interesante. Nada más. Vale. Vamos a ver desde aquí. Vamos a ver desde aquí. Que se ve todo. A ver dónde cojones está el uranio. Pues no sé. O me marca aquí. O me marca aquí. Pero no aparece. No se ve. Debe estar en una cueva o algo. Pues le van a dar por el culo. Yo hasta... A no ser que vea una al aire libre. Le van a dar por culo. A ver cómo bajo ahora de aquí. Me tiro al agua. Me tiro al agua. Ah, pero quiero ver esto. ¿Qué cojones es eso? Me llegan los cimientos. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Tiene pinta de qué es la mierda esa. La esfera esa. Vamos a echarle un ojo. Vamos a echarle un ojo. Solo por curiosidad. Como sea una mierda de esas. Bueno, hay un lugar de accidente. Y hay un bicho chunco. Lo voy a cargar así. Vamos a hacer un chunte. Escóndete. Me cago en tu puta madre, bicho. Uno de estos también. No me jodas, eh. Cuidado que este me tupa. Vale. Cuidado. Me cago en tu puta madre. Espabila, eh. Se ha tirado. Se ha tirado. Lárgate de aquí, bichejo. A ver si lo puedo abrir. Como no lo puedo abrir, voy a tener que volver. Y me va a joder. ¿Qué cojones? La mierda. La bola esa. La bola esa de mierda. La mierda esta. Que no vale para nada. Lo voy a coger. Lo guardo en un cofre. Bueno, vamos a coger el... Anda por aquí, el... Chubeta. Te lo has ganado a pulso, amigo. Una. Ven, vuelve. ¿Qué hago en su puta madre, hombre? No está por aquí, el... Está aquí. Está aquí. ¿Por qué no me la estás marcando? No me la está marcando. Ah, no. Electromagnosas. Me pide osciladores. De puta madre. Los tengo conmigo. Los tengo conmigo. 20 megavatios. Vale. 20 megavatios me pide. Dime que puedo hacer un... No me jodas, eh. Puedo hacerla. Voy a meter leña normal. Otro disco duro. Aquí no creo que voy a llevar ya. Seis discos duros. Pasamos esto. Yo creo que me voy a alargar. Yo creo que me voy a alargar. Sí, esto está sin implementar. Vámonos de aquí. Ahora es tu hora para volver. Por aquí me voy a poder girar. Por aquí había agua conmigo. Aquí hay agua. Ala. Listo. Pues yo me voy a alargar de aquí. Nos vamos a alargar de aquí. A donde está la bauxita. Me voy a alargar en dirección a la bauxita. Y a ver si la otra está al aire. La otra beta de uranio. Si me está al aire. Si no me está al aire. Es que le van a dar por culo. Los huevos artificiales. Vale, me lo he cargado. Me llevo la babosa. No me marca ningún... Voy a ir por aquí. A ver. A ver a dónde voy a dar a parar. Por aquí. Vale, vale. Vale. Vale, estamos por la zona. En alguna zona estamos. Vale, por aquí se baja. De verdad, vamos a bajar por aquí. Subo. Tendré que subir. El camino gigantesco ese que me he hecho. Y busco a ver si encuentro el puto uranio. Si no, por mí le pueden dar por culo al uranio. Sinceramente. Si no lo encuentro le pueden dar por culo. Tengo que subir las escaleras todas. Y aquí había una cueva. Que quedamos... Que teníamos que venir a explorarla. Aquí no hay una cueva. Aquí hay una cueva. Aquí hay una cueva. Su puta madre. Lo grande que es esta puta mierda. Arañas. Fuera, fuera, fuera. Lárgate de aquí. Yo aquí no entro. Vamos, son arañitas pequeñas. Vale, vamos a entrar. Ya que estamos aquí. Más. Hola, bombilla. Hostia. Que no haya más, por favor. No estoy por ni coger estas babosas. Hombre, ahora que me las he encontrado de camino. Las cojo, pero... Ya babosas, ya poco vamos a... A mejorar. Tengo algunas esquilas todavía. Tiene que haber un bicho grande aquí. Tiene toda la pinta. ¿Qué cojones hay aquí? El acceso al uranio. No me extrañaría. No me extrañaría nada. Hay arañones por aquí. Puede ser. Que haya que enfrentarse a estos bichejos. Uf. A mí los ruidos estos... De fondo. De arañitas. No me gusta un carajo, eh. Uf. Vamos a buscar el uranio. Mira, está aquí. Está aquí dentro. Está aquí dentro. Ahora un arañón grande. Protegiendo la venta. Me voy a poner el... El traje. A ver cuánta radiación emite esta mierda. Uranio normal, eh. No es pura, ni hostias. Hombre, hay un arañón grande. Lárgate de aquí, por favor. Uf. Es grandón. Creo que es grandón. Si echan la evaporada esa... Creo que es de los grandes. A ver si lo veo desde aquí. La está protegiendo la venta. El hijo de puta. Se alimentarán de uranio, ¿o qué? Ven pa' aquí, hombre. Vente pa' aquí y no seas tímido. Cucu. Muere ya. Muere ya, hostia. Le he pegado con dos explosivos, eh. Cago en la puta que te parió, bichejo asqueroso. Pues aquí está la venta de uranio. Yo no la voy a explotar, sinceramente. No creo que la explote. No creo que la explote. No, 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 no. Quieto, no cojas uranio. No creo que la explote. No creo que la explote. Iremos a visitar la otra cueva. Eso sí. Que en esa estaba llena de nidos. Aquí no se ve ningún nido. La cueva esa estaba llena de nidos. Será peor que esto. Seguro. Ahí hay una babosa. Será peor que esta cueva. ¿Por dónde se sale? Se sale por aquí. Yo me largo de aquí. Con la puta que te parió. Vámonos de aquí. Habría que explorarla en profundidad. Que había más grutas. Pero no sé yo. Quizá en la última. En el último vídeo. De exploración. Todavía nos queda hacer. Desbloquear. Las investigaciones. Que nos quedan. Nos quedan unas poquillas. Hacen los motores turbo. Si es que los hago. A lo mejor ya ni los hago. Y el ordenador cuántico. A ver cómo se. Cómo se hace eso del ordenador cuántico. Que no tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pues nada. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Voy a guardar aquí. Voy a guardar aquí. Y lo dejaremos por aquí. Yo creo que sí. En el próximo continuamos. A ver. Desbloquear los discos duros. Que he cogido. Recetas nuevas. A ver si me sale la del turbo. Fue la. Si me sale la del turbo. Fue la hacemos. Intentamos hacer. Y poco más. Y hacer los motores. En el superordenador. Y lo de los géiseles. Es verdad. Eso también lo quería hacer. Bueno. Ya veremos. A ver. Pues nada. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado. Ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Y uníos al imperio. Un saludo. Chau. 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 ¡Suscríbete!